Un saludo al Rúo del Perrote, Jorge Nogosa y Alfredo Pérez Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tu beso, acércate, dame 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 tu amor Dámelo mami hasta las seis de la mañana Con esta cumbia sabrosa de los camineros ¡Vaya! Yo de las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tu beso, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu beso, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu beso, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Acércate, dame tu beso, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor